Hola, me llamo Katie Johnson, tengo 22 años y soy de Tecnía y Tobago. He jugado de extremo izquierdo y lateral izquierdo para la selección nacional de mi país desde que tenía 12 años y también en Estados Unidos, en la división 1 de la NCAA con una beca. Tengo muchas ganas de dar el siguiente paso en mi carrera profesional y jugar para un equipo donde pueda demostrar mis habilidades de liderazgo, resiliencia, velocidad, agilidad y dominio de la pierna izquierda.